Para multiplicar, el que está afuera, multiplica los que están dentro. Primero, 7 por x, 7x, baja el menos, ahora 7 por 8, 56. Ahí termina. Recuerda que si es que hubiese un menos por aquí afuera, este menos multiplicaría a los signos que están dentro. En este caso, acá termina. No olvides que la multiplicación de signos es con esta ley. Listo. Acá termina entonces. Y más ejemplos en las pantallas finales.